Yo, yo, yo Sonríe en páginas, nube detrás de esas ánimas No hay panorama cálido, no es válido frenarse Así el tiempo corre, solo piensa en alejarse Olvida el simulacro, el acro se comió las fases Es un temor con que tú naces Recuerdas actitudes de ese cuerpo al enfriarse Sangre que bombea no consigue el alto alcance Buscas felicidad entre gramos Es mejor en bancarrota desplazarse Porque el tramo es largo y hay facturas sin pagarse Muchos cobran con malas obras Son las zozobras de este mundo que camina en malas ondas Tienes tus derechos, así mucho los escondas Sácale dos, sigue la ronda Escribo lo que quiero mientras la mano responda Espontaneidad eligiendo el lado oscuro entre la sombra Es nula Reglamentos específicos en periódicos que sigue y no regula Permite salir, odiar, odio fallecido que la vida te acumula Ocultando el intenso extravismo Sigue el paradero de este rack caminando hacia el abismo Visión deteriorada entre los años, sigo siendo el mismo No es por moda ni fascismo Estaciones que nos tocan sin las distinciones Son una manera propia, autocontrol para este ritmo Por más siempre vengas no hay aviso de este sismo Regula lo que piensas no te dañes a ti mismo Te invito a quedarte mientras vuelo en modo interno Realizo trabajo con cuaderno y poco duermo No existe margen permanente resistente hacia esta mente Fundamenta tus verdades y al país dibújale algo diferente Con defensa democrática vital con importancia Efectivamente la experiencia te dará la esencia con inteligencia No bajar la cara a nadie, lanzo a la basura la obediencia Lanzo el voto de confianza pero para tu sentencia Traidores con eficiencia solo quieren sus ganancias Alza la bandera dando ánimos a aquellos que se cansan Soy la lucha de una calle que nunca descansa Soy aquel misil con racks dirigido hacia tu agencia No se siente tu presencia el hecho de otra negligencia De cobardes que dejan caer la barra de su resistencia Siguiendo ideales de canales que les mienten sin prudencia Dejo claro que gracias a eso está alterada mi paciencia No pienso lo mismo que tu piensas Solo lo vivido es lo que ocurre con frecuencia Estaciones que nos tocan sin las distinciones Son una manera propia Autocontrol para este ritmo Por más siempre vengas no hay aviso de este sismo Regula lo que piensas no te dañes a ti mismo Estaciones que nos tocan sin las distinciones Son una manera propia Autocontrol para este ritmo Por más siempre vengas no hay aviso de este sismo Regula lo que piensas no te dañes a ti mismo Yeah, yeah, yeah K9 Insider por acá Dumnos ilícitos Santa Inés La Favela Record Jambo Produce Yeah, yeah, yeah La Favela Record La Favela Record La Favela Record When I consumo Dos brazos